El Ciencias de la Comunidad 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 Su nombre? Alemari Vigio, Principiano La forma de hacerlo, de como lo veo yo? Cuando yo ya lo conocí después en el Servicio Militar Había una personalidad La personalidad Si era un golpe Pero no eran ciertas pruebas intelectuales En su pensamiento Era un nacionalista Su pensamiento era un nacionalista Con una personalidad bastante fuerte Un poco hacía la madre también La madre era una personalidad fuerte ¿Cómo te puedo decir una personalidad? Si... Tiene respeto, digamos Si, la verdad es que dispones a una presencia En fin, la presencia Cuéntanos a Alemario Vigio ¿Cuál era su relación con Anto Corrello? Yo Anto Corrello conocí Cuando íbamos No... Jóvenes Pascón Sí Yo lo conocí acá de San Nicolás Las Barras acá En el centro San Nicolás Me siento el mismo por acá Yo vivía Cuando me gustó Me olvidar Hice... Hice... ¿No? El... El primario lo hice en la Escuela 56 Nacional Que hoy ya desapareció La Escuela 56 Donde... Donde... De maestra La tuve... Tercer y quinto grado La tuve la madre de... Roberto Quinto Los Quinto iban a esa Los Quinto iban a esa escuela En el 56 Y después... Donde realmente hice un arranco... Hice una amistad con... Con Anto Corrello Fue en... En el servicio militar Recuerdo que tocó el servicio militar acá Que no vivía allá Con el servicio militar Se formaron una... Hicimos... En la compañía de aspirantes Que él se llamaba O sea... El soldado Que tenía... Secundaria Y todas esas cosas Había una... La primera compañía Que se llamaba Era un aspirante oficial del serbo Que por lo menos Yo no tengo ni... Nunca tuve donde viste Volvieron a... ¿Usted tuvo... Después del servicio militar? Es... Sí... Yo no lo hice militar Sí... Lo hice militar Porque en muchas... En ese momento En el cuartel Este... Había algo que llamaban En el franco... Un franco... Un franco... Un franco... Un franco local Lo llamaban... Un franco local Era que salías de última obligación De las seis de la tarde Y te iba a tu casa Y te iba a tu casa Hasta el otro día A Diana Si querías Se había mañana O si no Hasta... Dos y una de la mañana Que podías entrar De nuevo al cuartel Si no te quedabas en tu casa A dormir y... Al otro día te levantabas A las seis de la mañana No... No... No tenía el domicilio acá Así... No pedís Iba conmigo A mi casa Así que... Mucha Sánchez Tuvimos en mi casa Y al otro día Nos levantábamos Y nos íbamos Nos iban juntos Nos iban juntos Hasta el otro día Es un franco local Conocí a la madre Antes de... Si... La madre la conocí Si... La madre la conocí Usted tuvo un encuentro Después de terminar El servicio militar Con... Si... Tuvimos un encuentro Porque fue... La primera vez Que nos encontramos Fue casual En Buenos Aires En la esquina de... De Florida En el... Florida Garland Pero eso fue casual Ahí... A partir de ahí Y después, como yo soy una persona que siempre viajó bastante a Buenos Aires, muy seguido, nos encontrábamos, nos avisábamos y nos encontrábamos. A tomar café y a charlar y todas esas cosas. Ahí fue cuando él me encontró que había estudiado en la Universidad Católica y después se fue a hacer un curso de Derechos Humanos a Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Y mientras tanto estaba defendiendo en su profesión de candidatos, presos políticos. ¿No sabe por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Estuvo alguna regresión hacia él? La regresión que tuvo él la tuvo toda la sociedad. Toda la sociedad tuvo toda la sociedad. Y él debe haber sido, no sé si militó en alguna organización, no sé, lo puedo decir, pero el solo hecho ya de que tuviera presos políticos, o sea, después sí ya era. Tal vez uno de los motivos principales de que lo salga. Los viejos amores que no están, la ilusión de... Bueno, Adela, queríamos saber... ¿A dónde nacieron ustedes, Daniel y vos? Nosotros somos cordobeses. Hemos nacido... Yo nací, después que Daniel, en Cosquín. Y él nació en Ciudad de Córdoba. Porque mis padres estaban en Córdoba en ese momento. En realidad, en todo ese tiempo, cuando nació Daniel, vivían en Córdoba. Y cuando yo nací, no vivían en Córdoba. Por el trabajo de mi padre, vivían en Asunción del Paraguay. Si no hubieran viajado a la Argentina para que naciera yo, hubiera yo sido paraguaya de nacimiento, ¿no? Pero Daniel era cordobés, sí. ¿Y por qué se vinieron a ver en Córdoba? Nos vinimos mucho tiempo después, cuando yo tenía 7 años y cuando Daniel tenía 11 años. Nunca tuve muy claro si hubo muchas razones. La principal razón es que en mi familia, y eso no era tan común entonces, hubo una separación. Mis padres se separaron. Yo no me di cuenta de esa separación. Pensé que hacíamos un viaje, mi madre y yo, como otros que pudimos haber hecho, a un sitio u otro, quizá Daniel, como era 4 años mayor que yo, sí podía darse cuenta de aquellas cosas que no se hablaban entonces. Eran tiempos, era hace 60 y pico de años, no era fácil hablar con los hijos sobre lo que estaba pasando, los motivos de la separación, nunca los conoceré. Y las circunstancias por las cuales mi madre decidió dejar el hogar familiar y venirse a casa de sus padres, en San Nicolás. Entonces, creo que estábamos en México viviendo. Lo mandaron a Daniel a la Argentina, y de la Argentina concretamente a San Nicolás, un año antes de que mi madre y yo viajáramos en un viaje que fue definitivo. Yo creía que era un viaje más y fue un viaje definitivo. Y debo aclarar que Daniel con mis tías, mi abuelo, mi abuela, nos fueron a buscar al aeropuerto de Ezeiza. Creo que ahora ha sido el aeropuerto de Ezeiza, no he investigado si en esa época estaba operativo, cuando yo tenía 7 años, es decir, en el año 1948. A Daniel le dimos una gran alegría llegando, por eso nos vinimos a San Nicolás, porque mis padres se separaron. Mi padre quedó con sus tareas, él era diplomático, y mi madre, Daniel y yo, seguimos viviendo en San Nicolás, en la calle 25 de Mayo, 172. ¿Y ustedes cuando volvieron? Cuando volvimos teníamos Daniel 11 años y yo tenía 7 años. Él era mayor y como todo hermano mayor, no sé por qué tiene que ser así, pero pasé una infancia en donde siempre iba yo detrás de mi hermano y mi hermano trataba de desembarazarse de mí lo más que podía. Como vivíamos en una casa muy grande, en la calle 25 de Mayo, con piso alto, con bastantes habitaciones arriba y una especie de hall central arriba y abajo, un patio enorme, un primer fondo grande y un segundo fondo de las gallinas, los patos, también grandecitos. Había, Daniel reunía a sus compañeros para jugar al fútbol en la primaria. Un primario aquí, supongo que habrá ido a la escuela normal en la primaria, ahora no me acuerdo. Y el secundario lo hizo en este colegio. ¿Él dijo que estuvo en la secundaria? ¿Hicieron un centro de estudiantes? No lo sé. Si hubo un centro de estudiantes, si hubo un grupo que formó parte de ese centro, no lo sé. No, diría que no, que no hubo, que no era hábito entonces que se formara un grupo de estudiantes. Eran tiempos muy distintos de los de ahora, donde si se estaba en contra del colegio o en contra de profesores, no existía a lo mejor tanto la conciencia que se tiene hoy de que las cosas se consiguen juntos. Y entonces, bueno, algunos estudiantes existiría en esa conciencia y en otros no. Yo no conocí intentos de formar grupos que tuvieran que ver con la marcha del colegio, digamos. Eso no lo conocía. ¿Y Daniel estaba interesado en la clínica o no? ¿Le gustaba la clínica? No en esa época, cuando eran en la primaria no, desde luego, y en la secundaria no era como hoy. Él por lo menos no se interesaba en lo político. Hay muchas razones para eso. Se me ocurre pensar ahora que cuando uno se interesa por el mundo en que vive y por las condiciones políticas que son las que trae como consecuencias ese mundo en el que uno vive, se interesa porque no está tan metido hacia adentro y tan preocupado por los propios problemas. O, aun teniendo problemas propios, un adolescente, un estudiante secundario, puede hoy, con más conciencia, tener idea de que es importante interesarse por lo político porque le concierne a su vida muy de cerca. Daniel era, y yo lo era también, éramos hijos de padres separados, que en esa época no era algo tan común. Me parece que Daniel era todavía un poco inseguro y quería, él quería lucirse, él quería que lo admirara, que lo respetara. Entonces había anécdotas de él, me las contaron algunos de los compañeros, ya gente adulta, cuando hace un tiempo tuve entrevista con ellos, que por ahí la cita de los chicos a la tarde se hacía en una librería y la librería tenía, entre los libros que estaban con sus páginas abiertas y se podían ver desde afuera, libros, y entre ellos estaba un libro de mi abuelo Anto Colets. Mi abuelo Anto Colets fue un jurista y un profesor de Derecho Internacional Público y de Derecho Constitucional, un experto en varios derechos que fue un pionero, fue un jurista importante. Era un extranjero que trabajó mucho para ser admitido como un argentino, un país que él amó mucho y al que estaba muy agradecido también. Entonces el libro abierto en la vidriera era motivo de orgullo para mi hermano. Entonces él se paraba de tal forma que los compañeros cuando vinieran vieran ese libro. Y yo digo, eh, ahí está tu apellido, ahí está. Sí, sí, es el libro que escribió mi abuelo. Yo pienso que son recursos de una persona que necesita que los demás lo admire un poco. Mi hermano tuvo muchos aspectos admirables después. Los viejos amores que no están. Los viejos amores que no están. Y la solución de los que perdieron. Todas las promesas que se van. Y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento